como están amigas y amigos bienvenido a su canal preferido ricky production en esta ocasión especial le traemos un bolsín de la marca citro televisor de 32 pulgadas mención no pagada espero lo disfruten y no olviden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todos los vídeos de nuestro canal espero lo disfruten ahora si nos vamos con el un bolsín del televisor citro el mejor contraste y calidad de imagen con tecnologías exclusivas con pantalla led control parental wifi optimización de almacenamiento android tv producto netamente ecuatoriano bueno seguimos por acá disfrutando de este un bolsín en su canal favorito ricky production ahorita vamos a hacer algunas pruebas en youtube a ver cómo se comporta la velocidad del televisor estamos probando con un internet realmente básico de 5 megas y vemos cómo trabaja el televisor lo rápido y lo bien que está evolucionando televisor citro de acá del ecuador resolución de este televisor resolución 1366 x 768 tiene sistema smart sound sistema smart sound viene con dos puertos hdmi y viene con dos puertos usb dos puertos usb sólo aquí en tu canal favorito haciendo pruebas del canal de youtube cómo evoluciona y lo rápido y lo bien que se mueve es un televisor hermoso estilizado este televisor tiene con dos con dos patitas que puedes colocar en una mesa en un escritorio y le va a quedar súper bonito súper agradable para el hogar también viene por la parte posterior para que usted le coloque en un soporte en la pared y eso también le va a quedar bonito para las personas que les gusta ahorrar el espacio televisor citro netamente ecuatoriano súper lindo súper hermoso súper estilizado seguimos haciendo pruebas de youtube a ver cómo cómo evoluciona así si se ve bien es decir es un excelente un excelente televisor seguimos por acá y aprovechando la ocasión también para mandarles saludos a todos nuestros suscriptores saludos a todos donde quiera que usted se encuentre espero sigan visualizando nuestro canal sigan viendo nuestros vídeos todos los días sacando producción nueva para ustedes ahí vemos la velocidad del televisor muy bien se comporta excelentemente muy buena definición el marco del televisor es hermoso precioso y seguimos por acá mostrándole este televisor producción netamente acá del ecuador seguimos con las especificaciones energy saving es un ahorro ecológico de energía que cuenta este televisor es un smart tv tiene sistema multimedia android smart sound smart sound a un detalle muy importante tiene el myres cast que te permite compartir a través de tu celular o una tablet compartir la señal a tu televisor con el sistema wifi hermosa tv producción nacional de acá del ecuador seguimos compartiendo con ustedes ahí vemos todas las aplicaciones que tiene este a este hermosa esta hermosa tele espero estén disfrutando este vídeo espero estén disfrutando este vídeo con todos nosotros acá en su canal preferido ricky production televisor citro un televisor avanzado actualizado para aquellos que les gusta algo pequeño es sino esos televisores de 49 50 55 65 pulgadas es ir a un televisor pequeñito de 32 pulgadas pero con muy buenas especificaciones muy buenas características ahí tenemos una antenita esta antenita es opcional esa esa antenita es una antena telescópica ahí vemos el control un control ergonómico de fácil manipulación ahí vemos seguimos por acá con las especificaciones vamos a la parte posterior del televisor vemos que tiene un rj45 dos puertos hdmi dos puertos hdmi muy importante ahí vemos la conexión de la antena vemos la ecuación vemos la ecuación vemos ecuación dos puertos usb salida de audio y puertos bga puertos bga para salida de vídeo como vemos esos orificios que traen la parte posterior eso les sirve también para poner en un soporte de pared y el cable de energía bueno ya nos estamos despidiendo esperamos que hayan disfrutado de este vídeo que la pasen súper bien y hasta la próxima bendiciones